Música Viajeros como están, sean bienvenidos a otra aventura más, otra loca aventura más El día de hoy nos encontramos en municipio, no se si sea municipio o sea una comunidad Pero se llama Tlacotlapilco, perteneciente al hermoso estado de Hidalgo Viajeros bueno pues miren les presento la comunidad de Tlacotlapilco, ya investigué y es una comunidad No hay municipio Bueno pues estamos aquí en la parte más alta, como un mirador Estaba bastante padre de verdad, vean esas peñas que están allá enfrente Y todas esas cactáceas, esos captus Aquí tenemos otra también que está bien padre miren Y pues bueno pues la idea es quedarnos a acampar aquí en Tlacotlapilco Que nombre es tan raro les ponen a los pueblos, vean Amigos bueno pues estamos en el centro de Tlacotlapilco Y la verdad es un pueblo bastante tranquilo, tiene aquí su kiosquito de concreto, está muy bonito Y acá está la iglesia, ahorita vamos a entrar a ver si no nos corren de aquí también No es cierto, no acá la gente no está así tan como allá Bueno bueno pues les muestro esta bonita fuente Miren que padre está Viajeros ya estamos aquí adentro de la iglesia de Tlacotlapilco Y la verdad está muy bonita, es pequeña pero está muy bonita No es muy grande, tiene estas pinturas que estaba yo leyendo aquí en una placa Que van a ver ustedes aquí, aquí dice claramente Que en noviembre de 1888 se principió la pintura de este templo Y terminó en 1889 Bien viajeros, bien amigos, bueno pues ya estamos aquí dentro de la iglesia De este San Lorenzo Mártir Aquí en Tlacotlapilco Hidalgo Y la verdad es tan padre, les comentaba de las pinturas Fueron iniciadas a pintarse en 1888 Y se terminan en el año de 1889 Pues es una bonita capilla Solamente de dos naves Dos cúpulas Miren la principal es esta que está aquí, está muy bonita Y se venera a San Lorenzo Mártir Bueno vamos a continuar con el viaje amigos Bien viajeros, bueno pues ya conocimos esta Esta pequeña iglesia que la verdad está muy bonita Supongo que es también franciscana Creo que ahí hay una placa, a ver vamos a ver que dice Viajeros, estas placas Pues es Parte de sus criptas Quiere decir que si es bastante antiguo Estaba yo viendo aquí que Las fechas son de 1926 Y por ahí hay una de 1873 Y esta parte de acá Pues también pertenece a un cementerio Aquí hay algunas criptas Y acá también hay más criptas A ver si no nos corren Ya estamos acostumbrados a que nos corren Ok viajeros, si eh Si es un lugar muy antiguo Viajeros ya estamos adentro del balneario de Tlacotlapilco Y la verdad está muy padre el lugar Miren acá están los toboganes Hay hotel adentro por si quieren venirse a dar una vuelta Las palapas también están muy chidas Esto que ven aquí en frente son los baños Nada más Estamos en la zona de palapas Todo está muy higiénico Muy bonito Les digo que lo único que no me gusta Es de que cierran a las 8 de la noche Eso es lo único malo Pero de ahí en fuera Aprovechen, vénganse a dar una vueltecita Al estado de Hidalgo Acá está la zona de restaurante amigos Acá están las barras para que vengan ustedes a tomarse un tequilauer De este lado hay más albercas Y hay otro bar Viajeros esta es otra área El área infantil Y el área de la tirolesa Aquí en Tlaco Ahí se alcanza a ver el cable Es una tirolesa corta Pero bueno Es una zona para que los pequeños se diviertan Y me comentaban hace rato que El agua Está a 45 grados centígrados Entonces por si quieren venir a A las aguas termales Vénganse a dar una vueltecita aquí A Tlacotlapilco Bueno amigos Me despido de este pequeño video En Tlaco Y vámonos a Tezontepec De Aldama Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!